La decisión de mi esposo Daniel Ceballos de optar a ser el próximo gobernador del Estado Táchira. La lucha de mi esposo Daniel Ceballos es una lucha que está a la vista de todos. Su liderazgo está en el corazón de todos los votos. Es el símbolo de Táchira libertario, tiene todas las fuerzas y sobre todo una irreducible fe que logrará su libertad y la de todos nosotros. Queremos hacer hoy del conocimiento de todos ustedes que alcanzar la gobernación requiere de una gran lucha para recuperar nuestro derecho al voto.